Tengo información de que los zombies piensan filtrar estos videos. Último momento. El feroz huracán Jaime Bone, llamado así en honor a nuestro amigo, arrasó esta mañana en la ciudad. La buena noticia es que el huracán Bones se llevó a todos los ultra zombies. La mala noticia es que luego volvieron en forma de lluvia. Tengan cuidado. Suscribirse al canal de ultra zombies puede ser un error. Allí están los episodios completos.